¡Suscríbete al canal! 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 Y su ombliguín, guin, guin Se estira, ira, ira Se sacude, ude, ude Y estonuda pues le pica la nariz ¡Ah, chis! Bicho, bicho, bicho Tan chiquito que parece Un granito de azúcar Con lo negro Mira desde arriba Hacia abajo Tiene que bajar despacio Con cuidado otra vez ¡Otra vez! Baja, baja, baja Por la rama, rama, rama Con paciencia, ciencia, ciencia Hasta el fin, fin, fin De este bicho, bicho, bicho Chiquitito, hito, hito Con sus patas, patas, patas De piolín, piolín ¡Piolín, piolín, piolín, piolín! Baja, baja, baja Por la rama, rama, rama Con paciencia, ciencia, ciencia Hasta el fin, fin, fin De este bicho, bicho, bicho Chiquitito, hito, hito Con sus patas, patas, patas De piolín, piolín Piolín, piolín, piolín La otra noche A que no saben lo que pasó Estaba triste Y no me podía dormir Cuando una música Se escuchó desde el jardín Abrí la ventana Ya que no saben que descubrí Entre el pastito alborotado Y muy feliz El bicherío se había reunido Para escuchar A Juancito el grillo Que repetía sin parar Que a toda hora Y pese a todo Hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito Todas las penas se van Se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito Todas las penas se van Se van ¡Ay grillo Juan! 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 Con tu cantito Todas las penas se van Se van Entre el pastito alborotado Y muy feliz El bicherío se había reunido Para escuchar El bicherío se había reunido A Juancito el grillo Que repetía sin parar Que a toda hora Y pese a todo Hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito Todas las penas se van Se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito Todas las penas se van Se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito Todas las penas se van Se van ¡Ay grillo Juan! Ay Grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Ay Grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Ay Grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Vamos a hacer una ronda redonda como una pizza Vos pones las aceitunas que yo me mato de risa Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redon Vamos a hacer una ronda redonda como un panquete Vos enrollas de a poquito, yo pongo el dulce de leche Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redon Vamos a hacer una ronda redonda como la luna Vos dibujale la cara que yo le pongo una pluma Ronda, 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 redonda, ronda, redon Vamos a hacer una ronda redonda como una olla Vos pones agua caliente que yo me tomo la sopa Ronda, 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 redonda, ronda, redon Vamos a hacer una ronda redondita como el sol Vos ponete colorado que yo tengo mucho calor Ronda, 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 redonda, ronda, redon Ronda, ronda, redon, redon, don, don, don Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiqui Con su chiqui Con su chiqui Con su chaca 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiquichiqui chiqui chiquichaca Con su chaca Con su chiqui Con su chaca 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui 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 chaca Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito y volvemos a empezar ¡Cambio de pareja! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito y volvemos a empezar ¡Cambio de pareja! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito y volvemos a empezar ¡Cambio de pareja! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Tomaditos en pareja todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito y llegamos al final Con mis manos toco todo Con mis pies camino así Con mis ojos miro y miro Cada cosa que hay aquí Con mis dos oídos escucho Y vuelo por la nariz Con mi voz estoy cantando La canción que aprendí Con las manos te saludo Con los pies puedo saltar Con mis brazos te abrazo Con mis brazos te abrazo Y te invito a jugar Con mis dos oídos escucho Y vuelo por la nariz Con mi voz estoy cantando La canción que aprendí La, 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 la La, 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 la Con mi voz estoy cantando La canción que aprendí La canción que aprendí Con mi voz estoy cantando La canción que aprendí Un caracol Un caracol no hace ruido cuando pasa A un caracol le gusta el rock and roll Un caracol Y en una hojita se duerme si se cansa En el verano cuando tiene calor Con su casita cargada siempre acuestas Muy despacito camina el caracol Mientras la panza dibuja un caminito De ida y vuelta que brilla con el sol Un caracol col col Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol A la mañana se asoma su ventana De hojitas verdes y flores de color Al mediodía estira sus cuernitos Se despereza y sigue el caracol A media tarde bosteza del cansancio Pues muy despacio la granja recorrió Y ya de noche saluda a los bichitos Les da un besito y se pone un camisón Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol Un caracol col 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 Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol Un caracol col col Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol Un caracol col col Un caracol col col Se pasea por el sol ¡Gracias!